Para finalizar, les traemos un número musical del Centro Educativo de Cuidado Infantil de la UAS, Ceci Guas. Bueno chicos, pues ahora vamos a cantar una de las canciones del maestro. Pues aquí lo tenemos, vamos a... y traemos su acordeón. Entonces... Ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Maestas y amigos, escuela querida, nunca los voy a olvidar. Muy bien, versión cortita. Versión corta, perfecto. Y bueno, pues ya se llegó el momento de la despedida, a todos nos da tristeza despedirnos, pero yo no quiero que este día se vaya así nada más. Agradezco infinitamente al Maestro Samuel por habernos acompañado. Y bueno, pues yo aprovecho la oportunidad de que está aquí con nosotros para entregarle un reconocimiento que le da la universidad por sus 25 años de labor dentro de la UAS y la mayoría de estos años han sido aquí en SESI UAS. Te agradezco mil, Maestro Samuel, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Espero que no sea la última vez porque te vamos a seguir invitando. Claro que no, y estoy sumamente agradecido y emocionado, créeme. Bueno, no pego de brincos, pues, porque no nos podemos acercar tanto, ni abrazos ni nada de eso, pero sí estoy emocionado y estoy, repito, sumamente agradecido con SESI UAS, con la administración en turno, por supuesto, y pues me sorprende con lo de la entrega del documento. Bueno, pues aquí lo tenemos y es un buen momento para entregar. Muchísimas gracias. Un aplauso para el doctor Samuel. Gracias, Maestro Samuel. Gracias, Maestro Samuel. ¡Bravo! 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 ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Bravo! 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 Pues, muchas gracias, Maestro Samuel. Gracias. ¡Felicidades! ¡SESI UAS! ¡Nos despedimos, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Y nos vemos muy, pero muy pronto! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Guy, by! ¡Hasta la próxima! ¡ unicornio! ¡Buy, bien!